Y a mí me sorprende mucho, por otro lado, que Xochitl se deslinde completamente del PRI. Hoy lo volvió a hacer. O sea, a mí, yo le digo a Jackie, ¿cómo defiendes a quien todos los días se deslinda de tu partido? Hoy, cuando le volvieron a salir en la Ibero, porque fue ahí crónica de una muerte anunciada, fue los estudiantes valientes salieron enfrente y dijeron, oye, no estamos de acuerdo. Y dijeron, bueno, pues... Dos, que el autor estaba lleno. Fíjense, pero a dos. Y a dos les dijo, yo no soy del PRI, ellos son otra cosa. Entonces, pues aquí viene el PRI. No hay militantes del PRI. Mentira, dos hijos. Yo no voy a defenderla. Yo digo, por primera vez en 100 años, desde que se inventó el PRI, no tienen a un candidato a la presidencia de la República. Y a quien le dicen todo el tiempo que no está de acuerdo con Alito, como se le preguntó. Entonces, tenemos una candidata que tiene el pecado original de que no se identifica con ningún partido, pero que al mismo tiempo ocupa sus recursos, se toma fotos con Alito, se toma fotos con Marco Cortés. Porque es el sistema del México, el sistema del partido, si nadie se ha inventado. Y por eso las encuestas, nos siguen dando todas las encuestas.